Este juego es más deprimente que masturbarse con una milanesa cruda enrollada en la pija porque aparte de no tener novia tampoco tienes dinero para comprar tus juguetes en suelo. Yo cuando juego no uso el cerebro, no quiero usar el cerebro, para eso está la realidad. Yo cuando juego uso el semen. Yo pienso con el semen. El cerebro es algo que hay que usar en caso de emergencia nada más.